Tú, naciste hecha a mi medida, tú, no tienes precio ni valor, yo, por cada beso doy mi vida, y, me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras me enloqueces, tú, sabes amarme siempre más, tú, me dices siempre que te mueres, y yo, yo siempre sé que no es verdad. Tú, le pones vacia a nuestras cosas, Eres tú, llenas de rosas y jardín, tú, al día de luz cada mañana, y tú, le das el viento a mi existir. Yo, por cada beso doy mi vida, y, me juego entero por tu amor. Tú, le pones vacia a nuestras cosas, tú, llenas de rosas y jardín, y, tú, bañas de luz cada mañana, y, tú, le das sentido a mi existir. Tú, naciste hecha a mi medida, y, tú, lo que tienes presión.